Continuamos Ahora vamos a conocer la obra pictórica y la trayectoria del pintor Jack Sternberg Yo no escogí a la pintura, la pintura me escogió a mí, es lo que afirma Jack Sternberg, pintor de origen peruano, pero por cuyas venas corre también la sangre europea de su padre, emigrante de una zona entre Rumania y Rusia, Bessarabia. Sus óleos de gran magnetismo atrapan al espectador y lo conducen a la reflexión, personajes en su mayoría femeninos, rostros de rasgos solo insinuados que te confrontan o se pierde su mirada en el infinito. Mi pintura se desarrolla en series, así logro investigar y profundizar el color, la composición y el componente psicológico que llevan esas figuras humanas. El color se basa en colores casi antinaturales, fuertes, azules y verdes con gamas frías, rojos y amarillos como cálidos. Después de conocer la historia de este hombre, veo a un niño huérfano de tres años, de la mano de su madre, llegando a una madrugada de invierno, gris y lluviosa, Valparaíso, Chile, asediado por rostros desconocidos y ya de adulto, uniendo imágenes fotográficas del historial paterno y no recuerdos por haber muerto esa parte de su familia en la Segunda Guerra Mundial u otros quedar detrás de la llamada Cortina de Hierro. Personajes que se llegan a presentar en su obra. Steremberg fue un alumno de excelencia, licenciado en arte, egresado de la Universidad de Chile, por lo que obtuvo una beca para artistas en Israel, lo que amplió sus horizontes. Y ya en Europa, se nutrió del genio artístico de los grandes maestros, Leonardo, el greco, el color mágico de Van Gogh, de su estancia en Nueva York, pintores como Kloss y Pollock le llegaron hasta la médula. De las técnicas que aprendió en la universidad, grabado, serigrafía, entre muchas otras, ha optado por el óleo, ya que señala que es un ritual el olor a aceites, resinas y maderas, así como preparar las combinaciones de colores. Además, que es una técnica antigua que aún está vigente. Con un sinnúmero de exposiciones, cada uno un eslabón en su quehacer artístico y una creación infatigable, ha expuesto en galerías, centros culturales, museos, en Chile, Perú, Israel, Estados Unidos, Francia y Alemania, y su obra se encuentra en colecciones particulares en diversos países. En esta vida, todo tiene un color, hasta lo que no vemos tiene un resplandor. Azul es el cielo, el mar y los ojos míos, y azul son la tristeza, el olvido y el frío. Verdes son las hojas de los árboles, la esperanza y la vida, y verdes son la enfermedad y hasta la ira. Amarillas son las flores, el sol y la locura, poema de Gerardo Lugo. Jacques Steremberg captura, con sus pinceles y trazos, todo este milagro, y como Dios, posee el don de crear en cada cuadro su propio paraíso, y poblarlo con seres que rompen con formas, colores y moldes establecidos, únicos. La auriculoterapia es una técnica dentro de la medicina china que nos va a ayudar en diferentes funciones del mismo organismo, si anda un poco alterado. Es de diagnóstico y es de tratamiento también. Bueno, prácticamente esta técnica que surge alrededor del 471 antes de nuestra era común, de hecho hay un libro, el Lin Shu, donde se narran los primeros detalles sobre la auriculoterapia, y se definen los planos del oído para identificar los puntos medulares o biológicamente que están relacionados con todos nuestros órganos internos y el sistema óseo principalmente también, para dar tratamiento. El oído, lo que viene siendo el plano completo de la oreja, es como si fuera un feto dentro del útero, de manera invertida, ¿sí? Es algo maravilloso que los chinos descubrieron hace cientos de años, y que se ha aplicado hasta nuestros días últimamente. Bueno, se estimulan precisamente identificando todos aquellos puntos que se ven alterados mediante la toma de una imagen, y ahí vamos a identificar alteraciones de nuestra oreja. Pueden detectarse puntos blancos, poros tapados, pequeñas pretuberancias, e incluso venas enrojecidas, y la coloración de la oreja también nos va a indicar mucho el problema que hay. Lo que utilizamos son balines de un milímetro, los cuales nos van a servir para estimular precisamente aquellos órganos internos que están un poquito, pues débiles, podemos decir, para generar una energía y que el mismo organismo reaccione. Allí estás trabajando con tu mismo sistema inmunológico. Al tiempo de presionar estos puntos en tu oreja, estimulas tu cerebro, detecta la señal, y manda la orden precisamente al órgano interno que se ve alterado, y puede ir dando curación poco a poco con tu mismo organismo. Así se le puede aplicar a personas de cualquier edad, niños de dos años, hasta personas de 90, 95 años. Es que definitivamente la medicina tradicional china está teniendo muy buenos resultados, en este caso la auriculoterapia, está teniendo muy buenos resultados en la salud de las personas. Es como un sistema que te va a ayudar precisamente a desinflamar, es un analgésico, en fin, tiene muchos beneficios. La verdad, sí, yo les invitaría a que la utilicen, que vivan esa experiencia y van a ver los resultados en corto tiempo. Regresamos. Regresamos. Regresamos.